Semana complicada para los activos financieros a nivel internacional. La semana comenzó con malas noticias cuando la Cámara de Representantes en la votación del lunes decidió no aprobar en primera instancia el plan de salvamento financiero por 700 billones de dólares que había propuesto el Tesoro de Estados Unidos. Esto impactó negativamente los mercados, sobre todo los accionarios, y vimos desvalorizaciones bastante fuertes. En el Standard & Poor's que cayó más del 8%, en el Dow Jones, que por ejemplo tuvo su peor caída intradía en toda la historia de este índice. Sin embargo, los mercados fueron tratando de reaccionar al día siguiente, llevando fuertes valorizaciones ante la perspectiva de que el nuevo plan que estaba presentando la administración iba a ser aprobado por el Senado de Estados Unidos en primera instancia y por la Cámara de Representantes, lo cual finalmente ocurrió el día de hoy. Sin embargo, la perspectiva y el nerviosismo siguen siendo la característica principal de los mercados financieros alrededor del mundo, especialmente en Estados Unidos, lo cual está determinando que las bolsas presenten tendencias negativas. El miércoles, antes de la votación del Senado, que fue ya fuera de las horas del mercado, hacia las 5 de la tarde, los mercados estaban muy nerviosos por lo que pudiera ser el desarrollo. Esto se reflejó, digamos, en desvalorizaciones y en desvalorizaciones bastante fuertes. El jueves, después de conocerse unos datos de empleo bastante pobres, bastante malos, también vimos una caída de los inicios accionarios. El viernes, ya después de aprobado el plan de salvamento por parte del Senado y yendo a votación en la Cámara de Representantes, los índices empezaron a reaccionar positivamente. Sin embargo, luego de aprobado el plan, hacia las 1 y media de la tarde, los mercados empezaron a caer y cerramos la semana en terreno bastante negativo. En general, el Standard & Poor's rompió los 1.100 puntos y esto se refleja, digamos, en fuertes desvalorizaciones para la renta variable a nivel internacional. En contra, lo que estábamos viendo es que los inversionistas internacionales siguen refugiándose en tesoros de Estados Unidos como el principal fly to quality. En general, lo que estamos observando es lo mismo que hemos venido observando durante las últimas tres semanas. Inversionistas internacionales repatriando fuertes capitales hacia los Estados Unidos para invertirlos en T-Bills o también en bonos del tesoro norteamericano de más largo plazo. Esto está determinando que los T-Bills de tres meses sigan cotizando en tasas cercanas al 0%. Los tesoros norteamericanos fueron ganadores por esta misma tendencia. Y ya que hablábamos de la repatriación de capitales, pues esto explica lo que está sucediendo con el dólar y las monedas a nivel internacional. El dólar sigue ganando fortaleza frente a euro. Ya esta semana rompió el nivel de 1.40 para cerrar la semana en niveles cercanos al 1.3850. Y frente a las monedas emergentes sigue y sigue ganando terreno. Hay fuertes desvalorizaciones en monedas como el Real Brasilero. Y el peso colombiano sigue más o menos manteniendo ese estable en un rango de cotización que está entre los 2.150 y los 2.200 con algunos techos como el 2.208 que tocó el día jueves. El petróleo volvió a desvalorizarse durante la presente semana. Tuvo una corrección bastante importante. Y esto se debió sencillamente a que los inversionistas están poniendo posiciones en dólares desvalorizando los commodities o bienes básicos a nivel internacional. Viniendo a Colombia lo que vimos fue una semana relativamente positiva para los test especialmente después de conocerse el dato de inflación el martes por la noche que fue de menos .19 para el mes de septiembre lo cual pues disminuye las presiones sobre esta variable para los próximos, para los últimos tres meses del año. Comenzamos una semana bastante volátil con test incrementándose en tasa nuevamente por lo que sucedía en el ambiente internacional pero finalmente a medida que fue transcurriendo la semana que fue tratando en algo de calmarse la situación afuera y sobre todo por la medida de inflación aquí pues vimos una valorización bastante interesante en este tipo de papeles. ¿Qué ocurre? Básicamente que la inflación no se esperaba tan negativa sorprendió positivamente a los mercados y probablemente le quite como algo de presión a la Junta del Banco de la República. Las acciones en Colombia siguieron el ambiente internacional con alguna desvalorización no tan marcada como lo que estábamos viendo en Estados Unidos como lo que vimos en Europa y lo que alcanzábamos a ver en algunas regiones asiáticas pero finalmente no tuvo un buen dinamismo y cerró la semana en terreno negativo. ¡Gracias! ¡Gracias!